Si va para B saltamos encima Va Mierda Abortó misión, tío Fallé, tío Oh, no, no Si, yes, yes Mátalo, Alves, no me jodas Ni que Oh Oh, no, vela Hijo de Yo salto encima y se pira y yo detrás tuyo Mira, mira Ya sale Oh, oh No me matas No nos va allí, tío Hay dos Si, están los dos No se matará este Vale A por el otro, Alves Ven, Alves, ven ¿Has llegado? Vamos, 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 vamos ¡Eso es del final! Tenemos la bomba ¡Oh, no me dé respuesta! ¡Están ciegos! Madre mía, qué puta suerte Madre mía, qué pañera La bomba Ya, a esta No me dé respuesta Ya, a esta No me dé respuesta Si ¡Gracias! ¡Gracias! No me dé respuesta A la bomba No me dé respuesta No me dé respuesta No me dé respuesta Otro hit marker ¡Ey! ¡Palante, no! ¡Os quedáis aquí parados! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que le vaya! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Madre mía, la que... ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Uf, qué suerte tuvo el cabrón, tío! ¡No se enoje nomás! Música Música Música